Siempre es bueno empezar con el pie derecho en un campeonato como este. Necesitamos ganarlo el primer partido para estar bien anímicamente. Por ahí no jugamos como queríamos nosotros, pero vamos a corregir cosas para el próximo partido. Y yo creo que la clave para la victoria nuestra fue el segundo tiempo una buena defensa. El primer tiempo también sacamos una linda diferencia y por ahí jugamos un poco con esa diferencia. Que no tenemos que subestimar al rival, tenemos que entrar al 100%. Por ahí no lo hicimos bien el primer tiempo, pero el segundo creo que lo hicimos bastante bien. Este es un equipo largo que rota bastante los jugadores, así que vamos a llegar bien a los que es el trayecto de la primera fase. Así que personalmente me sentí bastante bien. Sabemos que Uruguay es un equipo que no hay que subestimar. Son muy aguerridos y siempre están al 100% jugando los 40 minutos, así que tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que empezar desde el minuto cero a jugar intenso, con una buena defensa y ataque inteligente. Y tenemos una cuenta pendiente y jugar bien en nuestra cancha. Así que vamos por ese objetivo, jugar bien y tratar de ganar el segundo partido nuestro.